Bienvenidos chicos al resumen de la Kings League Empieza la temporada, nuevo split Primer split de 2024 Y primer partido para la Mostoleta Ultimate Mostoles contra el Rayo de Barcelona Ultimate Mostoles sin cambios en el mercado Rayo de Barcelona pues con el cambio de Román Alegre Y han cambiado también a Cicero por un jugador del pasado draft Partido que empezaba con Feliú contra Poc La ganaba Poc, el balón fuera Y en esta escalera chicos Donde Joan Poc se iba a ir muy bien Y donde iba a enviar el balón al palo Peligroso Rayo de Barcelona en el arranque En este uno contra uno Víctor Vidal está a punto de marcarlo Así bien hay Nacho Berche con la parada El ex portero de Mostoles Eric en el minuto 3 El balón muy bueno por dentro Y la parada impresionante de Víctor Vidal Que parada del portero nuestro Por cierto si estáis viendo esto Mientras coméis algo que aproveche Vale me lo ponéis en los comentarios Lo que estáis comiendo Me interesa mucho Quiero saber que estáis comiendo Feliú que va a hacer esto Que golazo hubiera sido de Feliú Empate a palos Que barbaridad Feliú Que tiro fijaros Que bonito lanzamiento de Feliú El ladero Que pena que no entra el balón por dentro Muy bueno Y aquí Víctor Vidal otra vez Que portero tenemos gente Que portero tenemos Con la equipación roja Y muy llamativa Que bien Víctor Por favor Franky que no pudo con él Aquí el tiro con la puntera Muy difícil Buena primera parte de Rayo de Barcelona Las cosas como son Hugo Fraile La iba a poner atrás Bañuls Que la sacaba Muy peligroso El equipo Aquí Feliú La va a intentar sacar El nuevo césped Ya me diréis en los comentarios Que os parece Intenta tirar un túnel Jugada muy embarullada Pero encuentran a Hugo Fraile Y nos marcan Nos marcan aquí el primero Empezamos perdiendo Gol de Hugo Fraile Y primera parte En la que Rayo de Barcelona Pues estaba siendo mejor Oye las cosas como son Hay que reconocerlo Que estaba jugando muy bien Mis jugadores La verdad que se estaban Repalando bastante En el nuevo césped Empezamos a poner una excusa En la del césped A ver que excusa más Se me ocurre durante el vídeo Y yo la voy soltando 0-1 Y llegamos al dado El dado ya es el dado normal Uno contra uno Con portero Otra vez Como empezó el partido Salí uno contra uno Con portero En el dado Y nosotros pues chicos Teníamos lesionado a Eloy Teníamos lesionado a Mase Dos lesiones Aquí bueno Pide falta a Feliu Bastantes faltas ahí El árbitro que no pide nada Y Joan Po que se va Feliu que lo da todo por llegar Y la vuelve a parar Víctor Vidal Espectacular Víctor Qué partido de Víctor Qué primera parte Y aquí a Lismarty Que iba a salir Con su velocidad Aquí se va a ir a Lismarty Le hace un agarrón Eso es clara Tarjeta amarilla El árbitro deja seguir Tira a Lismarty La tira afuera Y el árbitro No se lleva a la tarjeta amarilla Cuando a Lismarty Se iba completamente Solo contra el portero Aquí me enfadé bastante Yo creo que esto Era tarjeta clara Dice contacto a Spursito Pero se ve claramente Que le está agarrando Le está agarrando De la camiseta Lo habéis visto A Lismarty Muy rápido Le dice Eric Aquí que no se tire A Lismarty Que se iba a enfadar Un poquito ahí Y empezaba la segunda parte Una segunda parte Donde teníamos que mejorar Porque íbamos perdiendo Íbamos perdiendo Armas secretas Que se pueden empezar A utilizar Las armas secretas Ahora solo se pueden utilizar En la segunda parte Bañuls Muy buena la velocidad Bañuls El tiro y hay córner Empezábamos un poquito A apretar Era lo que tocaba Hubón por la derecha Para el aislaje La ponía atrás a Lais Iban saliendo a contra Aquí Hay falta clara de Lais Pedían ahora amarilla Los de rayos Y ahora veis Spursito sí pide la amarilla Cuando antes dice Que era fútbol En fin La hipocresía del gafitas ¡Coro! Impresionante La salvada que hace aquí Dani Santiago Bueno Impresionante Coro la que tuvo ahí Aquí hubo frail viaje Muy bien El tiro que iba Iba al córner La verdad El tiro iba muy lejos Le da en el hombro Le da en la camiseta O sea Esa parte de la camiseta Que no es mano Miradlo si queréis En las normas Si sois árbitros Si le da en la parte Ahí de la camiseta Eso es considera hombro Sigan A ver Si me pita mano Yo pues me pita mano La verdad Si me pita mano Pues me la como Christian Wong Iba a pedir penalti aquí Ha habido agarrón de camiseta No vi repetición Así que no sé deciros Si es penalti o no Es suficiente Baño para Ubon Ubon que va a marcar Que para donde Nacho Que para donde Nacho Y la contra Que partido más loco Que Que partido más loco Gente esta repetición La verdad que No llegamos a verlo Durante el partido Alberto bueno aquí Que en medio se repala Y le hacen una falta Clarísima Bueno Le hacen cuatro faltas Minuto 27 de partido Habíamos empezado mejor La segunda parte Como veis Atacando más Dani Martí Que iba a hacer un partidazo A punto de marcar Nuestro calvito Ya veis que sin Eloy Y sin Mase Pues teníamos que entrar Ahí Alberto Bueno que la enganchaba De volea Nada que no había manera Y al final Saca a Raya Barcelona Su carta que es Sanción Pero las sanciones Ahora no son de dos minutos Son de cuatro Y nos quitaban Alberto bueno Nosotros que teníamos penalti Tenemos suerte Penalti para Cristian Ubon Y Cristian Ubon Iba a tirar el penalti Bien Ubon Engañando a Nacho Empatamos el partido Con la carta Pues aquí ahí tenemos suerte Lo celebré tímido Porque al final Es un gol un poco de suerte Tener la carta y ya está Pero bueno Muchas veces tenemos la suerte En contra siempre Cristian Ubon que marcaba Y nos íbamos chicos Al gol de oro El que marque gana El que marque gana Y ahí va Ubon Vamos a poner gol de oro Vamos a construir puntos Ubon Ahí le hacen falta El árbitro que no pita nada Sigan La verdad que bueno Cosa rara Pero bueno Es difícil Para los árbitros Es muy difícil arbitrar gente Bueno aquí como veis abajo No sale Víctor Vidal En el voto de los MVP Alguien me puede decir Por qué Alberto Bueno Que lo hace muy bien El shot out Y nos vamos a penaltis El que gane Se lleva dos puntos Y el que pierda Se lleva un punto Por lo menos Íbamos a puntuar Los dos equipos Víctor Vidal Chicos Víctor Vidal No le pusieron Ni entre los cuatro mejores Para haberle votado de MVP Es que no tiene sentido Es que lo hacemos todo mal En esta liga a veces Que bonita la pantalla de fondo Por cierto Christian Hubón Intenta la cuchar Y se le va por arriba Pero bueno Y vamos ganando Barrallo Y Víctor Bueno Víctor De verdad Que portero Que parada Que parada De Víctor MVP Para mi es el MVP Para mi es claramente el MVP Que bien Víctor Vidal No está en la votación Ahí lo dije Coro Corominas Ay Coro Ay Coro Me cachis en la mar No pasa nada Coro Ahí va Eric Nada Lo que tapa Víctor No tiene sentido A Víctor gente Voy a daros un dato Ahora cuando terminen Los penaltis Porcentaje Y gol Bueno el porcentaje Es un poco raro Marcaba 2-0 Feliu Ya lo teníamos ahí Si fallaba Arraya Barcelona Se acababa Me lío con Noe Y va Joan Poc Vamos a ver Que hace Poc Y la falla Chicos Victoria de última Y mostoles En penaltis Nos llevamos Los dos puntitos Ahí está Y Víctor Vidal Le han tirado Siete penaltis Shotouts Desde que está en la Kings League Le han marcado Cero A Víctor Vidal No le han metido Ni un penalti Shotout En lo que lleva De Kings League Bueno Debutamos con dos golitos Partido difícil Los tenemos que hacer al campo No se los ha dado muy bien Sobre todo la primera parte Así que bueno El empate Estoy contento El Barrio que empezaba En el segundo Nueve marcando Yer Arnoia Contra Gijantes Ahí Ahora mismo Éramos líderes Éramos líderes Con dos puntos Nando Quesada Que bien lo hace Macho Que golazo Como empezaba este partido 1-1 en el marcador Que barbaridad Minuto 5 Boada Uriol Boada Que balón por dentro Buenísimo Y gol de Noya Que hace doblete Creo que no hay fuera de juego En esta jugada Y Noya Se iba al rechace Ahí como en el FC 2-1 para el Barrio Pelaz Que bien Pelaz Y gol Empata Gijantes Que bonito partido Minuto 9 Ya iban 4 goles Que bien Pelaz Que buen movimiento de Pelaz El tiro que iba un poco mordido Y otro gol de rechace Ahí Buen partido entre el Barrio y Gijantes Que iba a llegar al final Con el gol de oro Y con el gol de oro Gol de Nila Yats Gol de oro Y el Barrio Que se queda con 0 puntos En la primera jornada Gijantes 3 puntos Por el gol de oro Lo que es el gol de oro Segunda parte En la que no hubo goles Hasta ese golito de oro Kuni Sports Contra X Buyer Nuevo partido Con Samba Beger Que asco da Que bien lo hace Beger Que golazo Que golazo de Beger Otro vez En el segundo 9 Hay golito de X Buyer Y aquí lo va a intentar Kuni El tiro que iba como muy lento Pero se cuela Ni el Kun se lo cree Empata el partido Con un tiro lejano Aquí va Ay, ay, ay Vaya error Vaya error De Kuni Sports Y marca Belillas La cagada Esa cagada No puede ser Se pone por delante X Buyer El balón Y el gol Pide en mano Pide en mano Fuera de juego Y mano Pero finalmente No había ni una cosa Ni la otra No había ni fuera de juego Tampoco pito mano Porque como veis Le pasa como a Dani Martí Le da en la parte De la camiseta Que muchos árbitros Y lo vais a ver En algunos reglamentos No lo consideran mano Lo consideran como hombro La parte de lo que es La camiseta Si toca la parte de la camiseta No lo consideran mano Bueno, eso tendréis que verlo vosotros Si sois árbitros Los del chat Y sois protagonistas de Y gol de Beger Gol de oro Otro gol de oro Ala, se acabó Gol de oro De Beger Y se acabó Ahí está Dos, tres El equipo de X Buyer Que gana Con gol de oro Tres puntitos Lo del gol de oro Es increíble, macho Qué debates Estábamos viendo Ojo Aniquiladores troncos Yo aquí ya estaba haciendo El directo De los totis Centrocampistas Y estaba viéndolo Un poquito de reojo Así que voy a verlo Un poquito con vosotros He visto los goles y tal Edgar Alvaro Fijaros aquí este gol Ay, ay Ay, ay, ay Raro el gol Le da ahí a Maka Creo que era Paul Zapata Hace una cosa muy rara De hecho ahí van todos A decirle Venga, no pasa nada Sorroche tirando Troncos buscando El segundo Ortega Tiene pase Espinosa 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 Bernat Y gol Qué bien lo hace Espinosa Ahí Empata el partido Aniquiladores Lo celebra Guarnizo Sergio Va a sacar de banda Minuto 30 ya En la segunda parte Atención Atención Verdú Madre mía Verdú No da risa Verdú Qué barbaridad Verdú Qué jugadorazo Ya empieza Verdú a despuntar Con ese golazo 1-2 para troncos Y tenemos Y tenemos Y tenemos Shotout En el arma Además Va a ser Edgar Álvaro El que va a intentar Marcar el 1-3 Para troncos Edgar Álvaro Lo iba a fallar Podría haber puesto El 1-3 Falla Edgar Álvaro El shotout Pero gana igualmente Troncos Victoria Pues como veis Las victorias O gol de oro Por un gol O en penalti Madre mía Cómo está la Kings Está igualadísima Bueno Vamos a ver Qué va a ser En este partido Espérate Qué golazo Ledo Qué bien Ledo Qué gol Ahí de 1-K Mayichi Con sus gritos Pues a lo A lo granero Ese tiro No con la zurda Granero Que está en la cárcel Y gol Qué bueno granero En el 1-1 Con portero Con los gritos De Mayichi 2-0 De la cruz Contra su H equipo El tercero De la cruz Contra Pío Lo celebraba Pío que iba a intentar Poner el gol Con el shot out Lo conseguía Con la carta Al final 3-1 El marcador Minuto 34 Y espérate que Pío Se mete en el partido Se mete Pío En el partido A falta de 5 3-2 Va fuerte con todo 1-K Alcina gol Alcina gol Pon el 4-2 Y nos vamos a ir Al gol doble En el gol doble Cachondeo chicos Cachondeo Vaya golazo De John de la cruz Exjugador de Pío John de la cruz Impresionante Y espérate Porque hay más Chicos 1-K8 Pío 2 Gol de Abraham Su jugador Número 12 1-K8 Pío 2 Madre mía Pío Que llevaba una copa Muy mal Los chicos Una Kingdom muy mal Y empiezan perdiendo 8-2 Con menos 6 Últimos en la tabla A no ser que Porcinos o Saiyan Pierdan por más goles Nos vamos directamente Al dado 1-1 Pablo Hernández Para dentro Golazo de Porcinos Hay que decir que Tanto a Ultimate Como a Porcinos Nos daban muy favoritos Contra Rayo Barcelona Y Saiyans Y como vais a ver De favoritos Cuidadín Golazo de Linares 1-1 Aquí en esta Kings League Va a estar todo Muy igualado gente Nos vamos al minuto 27 Carta estrella Para Porcinos Golble La ponía atrás Que golazo de Guti Como mete la cabeza Guti Nuestro Guti A ver si vuelve algún día La mostoleta Como mete la cabeza Guti Y Saiyans Que tiene Comodín Gol de Linares Empata Las cartas Importantísimas En algunos partidos Como estáis viendo Empata Saiyans Y nos vamos a Shotouts Donde Fallaba ahí Saiyans Iban a dir El marcador de antes Estaba mal De los Shotouts Como estáis viendo Dani Pérez Gran portero En penalti Shotouts Y vamos a ver Quien se lleva esto Yesti Que bien lo hace Yesti Que bien lo hizo Yesti Que viene de 1K Marca su Shotouts 1-0 Para Saiyans Jacobo Jacobo Que lo falla Dani Muy bien Dani Pérez en portería Muy muy bien Está por delante Saiyans Linares Linares Ha tocado el portero Ha tocado el portero Si toca el portero Ya no puede marcar Madre mía Vaya Shotouts Oscar Coy Que también lo falla Porcinos en Shotouts La verdad es que Le cuesta La verdad es que le cuesta Históricamente le cuesta Pero bueno A Saiyans también No cierra el partido Saiyans No acaba de cerrarlo Saiyans Y espérate que va Pablo Este no puede fallar Pablo Pablo no puede fallar Pues lo falla Vaya goce Bueno pues si marca Saiyans Se acabó Mantovani puede marcar el gol De la victoria Y lo falla Bueno si falla porcinos Gana Saiyans también Vamos a ver Nico Que bien Nico Que buen gol Ala empate Ala Saiyans lo ha tenido Y empata porcinos Tiene que marcar Augusto Si marca porcinos Gana porcinos Gente después de haberlo tenido Saiyans Si marca porcinos Soriano afuera Madre mía Pero esto que es Esto cuando acaba Ahí va Perisic Gero Gero Que bien Gero Que bien Gero El exjugador de rayo Pues ahí está Gol de Saiyans Si falla porcinos God bless God bless God bless God bless Victoria en penalti Para Saiyans Porcinos se queda Con un solo punto Saiyans consigue los dos Y así termina Los partidos de hoy Madre mía Los empates Los goles de oro Salvo el de 1K Contra Pío Que encima ha sido al final Con los goles dobles Que igualado Que igualado está todo Y 1K Marcó el 4-2 En el último minuto Luego ya se ha ido Con los goles dobles Está muy igualada la King Chicos Fijaros Bueno estamos en mitad de tabla Con los dos puntitos Estamos ahí con Igual que Saiyans Siguiente jornada Pues habrá que ganar Pío Es el que peor está Con menos 6 Pío menos 6 Aniquiladores menos 1 El Barrio menos 1 Kuni menos 1 Son los 4 últimos Siguiente jornada Nos toca contra Buller Partido difícil eh gente Partido difícil contra Buller Ya sabéis que estoy Diendo los directos en Twitch Mañana voy a estar en Twitch También haciendo directos De los Toti Voy a subir Recuperaciones de los Toti Voy a seguir subiendo El camino Chicos Seguirme aquí en Youtube Darle ahí a seguir Y luego tenemos La jornada de las chicas También que la Queen Se empieza el sábado Contra Gijantas Contra Gijantas Os esperamos Nos y yo el sábado Y el domingo Suscribiros como digo Dejar vuestro like Y nos vemos chavales Chao chao Chau Chau